qué tal mi gente cómo se encuentran el día de hoy hoy les traigo un vídeo muy importante para los que viajamos jalanto trailers para trabajar en construcción en yarda o haciendo cargas para ir a la pulga o quizás de viaje para cambiarse de un estado a otro por ahí saludos a toda la raza que viaja mucho cuidado este le voy a hacer un pequeño vídeo aquí de cómo conectar o cómo hacer conexiones para tu trailer al carro esta conexión ya no servía ven la línea el cable que se usa para tierra ya no ya no quiso funcionar así que lo tuve que conectar directo para llevarme la trailer y así nadie tuvo que venirme siguiendo atrás así que esta es la manera para poder llevarse una trailer de un lugar a otro en caso de emergencia es fácil de hacerlo y este vídeo está hecho especialmente para aquellos que le gusta meter mano a su propio carro ven el cable color verdecito que dice reactor es direccional derecho el cable amarillo direccional izquierdo y el café como lo está miento está en la parte de medio este el cable café es para luz de cuartas o las luces que usamos de noche y para luz de freno y el cable blanco tan especial tan importante que se usa como tierra que se conoce como tierra ahí dice ground si se alcanza a mirar bueno pues es tan sencillo de hacerlo y le doy gracias a mis suscriptores y también los que visitan a mi canal con el simple hecho de que vean el vídeo y le den una manita arriba estoy muy agradecido con ustedes así que es para ustedes el vídeo muchachos ánimo y sigamos adelante este cable está largo está muy largo sabe por qué viene así por si no tiene esto al carro ya lo puedes ajustar mira hasta acá a las calaveras como este el derecho este el derecho va para acá de este lado y el amarillo va para el lado izquierdo direccional izquierdo el amarillo lo jalamos pero como trae esto pues no necesitamos cortar el pedazo que necesitamos ok muy importante conectar los cables colores con colores sí porque en algunos carros yo he visto que cuando ponen su direccional derecho frente el direccional izquierdo sea del carro frente bien derecho del lado derecho del lado derecho pero la trae la frente del otro lado así que muy importante si tienes una persona este cuando pongas tus direccionales antes de salir de viaje que chequeen tus luces a ver si funciona correctamente así entonces aquí ya pegué los cables lo único que le tengo que poner es tape negro especial para los cálculo especial para los cálculos ok ya terminé de conectar los cables los colores con los colores este es el que viene del carro y este otro de la trailer ok ok así se ve los colores con los colores ok ok ahora lo único que me falta es enrollarle tape este dale una vuelta para que quede todo firme sale es fácil de hacerlo pero si no lo haces y lo llevas con un este con con en el taller donde te lo hacen te cobran como unos 70 barros así que estas dos piezas los más baratos en el auto son en tu auto partes favorito cuesta como 7 entre 7 y 15 dólares nada más y la cinta otros 23 3 dólares más y esto lo que te puede gastar unos 20 dólares esto está un poquito más caro mira porque tiene esto como agarrar y desconectarlo pero también estos son buenos ok esto me va a servir el tapón el tapón citó mira lo voy a poner aquí así va y cuando no lo ocupes lo tapas así de fácil ahora vamos a chequear este los direccionales tip de lencho aguilar el carro tiene que estar apagado para que no se dañe ningún fusible ahí está bueno aquí tengo mi campeón el famosísimo chui me está ayudando ya prendió la luz como si fuera así de noche o las cuartas como le dicen ahora pon la direccional derecho direccional derecho estamos calando funciona del carro y la traela muy bien ahora de este lado izquierdo está funcionando correctamente así es intermitentes ahí está trabajando está funcionando muy bien ahora voy a pedirle a mi amigo chui que le pise el freno chui pisa el freno a ver ahí está muy bien cuanto ve el freno como se ve la luz flashea pero se mira rojo todavía ok muy bien le pedí aquí a mi amigo apagó las luces y nomás está usando los direccionales ahí está muy bien ahora vamos a ver del otro lado del otro lado eso muy bien hasta la próxima amigos y por ahí los que no están suscritos suscríbanse para que vean los próximos videos que vamos a estar subiendo hasta la próxima i no i no no Gracias.